No tengo con qué pagarte Es un privilegio para mi vida cantarte Gracias por ser y por mover Y por hacer que todo esto pueda suceder No tengo con qué pagarte Es un privilegio para mi vida cantarte Gracias por ser y por mover Y por hacer que todo esto pueda suceder Gracias por el talento que has decidido obsequiarme Gracias por permitirme con rimas alabarte Porque para mí heme ese significado Ministro cristiano dispuesto al llamado Siempre estás a mi lado en todas mis canciones Me has convertido en vaso para tocar corazones Eres mi inspiración y por ti es que habla mi boca Te entrego a ti mi vida ya no más la vida loca Nos permites hoy cantar con gozo e inspiración Y así llevar al mundo un canto de salvación Hoy le muestro a la gente que tu amor es sincero Gracias por darme vida y dejarme ser rapero No tengo con qué pagarte Es un privilegio para mi vida cantarte Gracias por ser y por mover Y por hacer que todo esto pueda suceder No tengo con qué pagarte No tengo con qué pagarte Es un privilegio para mi vida cantarte Gracias por ser y por mover Y por hacer que todo esto pueda suceder Desde muy pequeño yo tenía un sueño Señor tú lo sabes Esto era mi empeño Cantar para ti a través de mis canciones Hablar de tu palabra y cambiar los corazones Aunque muchos decían que no lo lograría Que todos mis sueños eran pura fantasía Tú apareciste y nos hiciste realidad Hoy en día hablo de tu amor y tu verdad Aunque yo desmayo, tú eres siempre fiel Contigo los problemas saben dulce como miel Y aunque haya problemas, crítica y adversidad Yo te doy gracias por tu amor y tu bondad Tú nunca me has dejado, siempre me has amado Cuando me han rechazado, no me has abandonado Has estado a mi lado cuando a ti yo he llamado Y es solo por ti que yo cumplo mi llamado No tengo con qué pagarte Es un privilegio para mi vida cantarte Gracias por ser y por mover Y por hacer que todo esto pueda suceder No tengo con qué pagarte Es un privilegio para mi vida cantarte Gracias por ser y por mover Y por hacer que todo esto pueda suceder Ya Maxone Y su servidor Chacho Señor Gracias por permitirnos llevar tu palabra A través de esta música Desde Relaf Records Ya Te amo Señor Gracias Y su servidor Chacho Y su servidor Chacho Y su servidor Chacho Y su servidor Chacho